Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y comenzamos con una noticia que dio Jamcharaña en el día de hoy y es el hecho de que el equipo de Phoenix Suns parece que va a albergar el juego de las estrellas del año 2027 ustedes saben que Phoenix tiene nuevos propietarios, desde hace un tiempito, ya hace como un añito de eso pero bueno, tiene nuevos dueños y en este caso la NBA siempre es muy proclive a darle juegos de estrellas a los equipos con nuevos dueños, con estadios, lo que sea, que quieran hacer una inversión o lo que sea siempre, siempre va por ese lado un poquito la NBA y en este caso Phoenix Suns, que bueno, se postuló para ser el partícipe en ese caso del juego de las estrellas del año 2027 va a ser justamente el organizador de esto además Phoenix tiene un buen equipo, han, digamos, puesto manos a la obra como para construir algo interesante y reitero, la NBA siempre premia esto nuevos dueños, digamos, que se interesan en invertir en la NBA buenos equipos, etcétera, etcétera siempre la NBA va un poquito por ese lado y en este caso 2027 parece que el equipo de Phoenix Suns va a ser el anfitrión del juego de las estrellas en este caso por otra parte, LeBron James, vamos a hablar un poquito de LeBron hay varias cuestiones interesantísimas para hablar de LeBron en el día de hoy hay tres distintas cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra de LeBron de cara a lo que se viene para empezar vamos a hablar un poquito del futuro de LeBron en Los Ángeles Lakers importante, comenta Brian Winhors de ESPN dice, primero que nada, creo que LeBron está buscando firmar contrato de varios años de temporada baja con los Lakers acuerdo que será algo así como de nueve cifras es decir, nueve cifras son 100 millones para arriba evidentemente, eso son nueve cifras estamos hablando de un contrato de varios años que estamos hablando de un contrato que será seguramente más grande que el que tiene ahora mismo LeBron seguramente también va a ser más alto que el que tiene LeBron actualmente la idea no sé cuál será dentro de todo porque ustedes saben igualmente que los jugadores de más de 38 años no pueden firmar contratos multianuales así tipo de 5 años o algo por el estilo yo creo que el plan debe ser algo así como que LeBron acepte esa opción de jugador que tiene que acepte la opción de jugador y además firmar por dos años más es decir, este año que se viene, que sería el 2024-25 y después dos añitos más lo que lo dejaría a LeBron que ya va a ganar como 50 millones este año próximo y después puede firmar por un par de años más a raíz de 60 millones o algo por el estilo cada año un poquito más incluso y bueno, lo que daría un total de 3 años y algo así como 180 millones es algo por el estilo, estoy haciendo cuentas totalmente en el aire hay más o menos, igualmente en esa cantidad de dinero evidentemente que LeBron de hambre no se va a morir ni nada por el estilo es un sueldo estratosférico el que se va a llevar por supuestísimo pero algo por el estilo creo yo que va a andar LeBron se va a quedar en Lakers como él quiere algunos añitos más Lakers se va a quedar con LeBron porque si LeBron quiere quedarse en Lakers se va a quedar evidentemente LeBron no le va a decir que no LeBron no le va a decir no, bueno, vamos a buscar otras alternativas vamos a reconstruir, no, LeBron no va a decir nada de eso si LeBron se quiere quedar hasta los 50 años ganando 100 millones por año se va a quedar, no hay ningún problema LeBron por más que ya no sea candidato o lo que sea le va a respetar eso va a ser algo LeBron tal y como hizo en aquel momento con Kobe Bryant por ejemplo, que luego de la elección de Aquiles le firmó un nuevo contrato y bueno, por respeto, por cariño, por tener a la estrella contenta por todo eso, bueno, LeBron le va a dar lo que LeBron pida y LeBron eso más o menos es lo que va a pedir así que son buenas noticias en general para los fanáticos de LeBron que quieren que LeBron se quede en Lakers muchos años más estas son buenas noticias para los fanáticos de LeBron que esperan una reconstrucción o algo por el estilo bueno, esas por ahí no son tan buenas noticias para los fanáticos de LeBron que quieren que se vaya de Lakers porque creen que en otro equipo le va a ir mejor bueno, tampoco evidentemente son buenas noticias pero para los fanáticos de LeBron que quieren que LeBron se quede y para los fanáticos de LeBron que quieren que se quede en Lakers para ellos sí, son evidentemente muy buenas noticias de cara a lo que se viene y está bien, la verdad, LeBron es una mega estrella de la NBA, de los mejores jugadores por supuesto de la historia, está bien que esté contento por supuesto está bien que en el lugar que él quiera estar, que por allí esté así que ningún problema respecto a esto, por otra parte otra de las cuestiones con LeBron, porque LeBron explotó en el día de hoy por dos, en el día de ayer también la verdad, una y una pero respecto al día de hoy en particular porque esto es de hace un ratito nada más ESPN hizo un mock draft de 2024 y no puso en este caso a Bronny James, y lo puso ESPN como en el mock draft de 2025 o sea, lo que sospecha ESPN es que Bronny ha estado jugando mal, la verdad las cosas como son, no ha jugado bien Bronny, es la realidad desde que ha vuelto, digamos, ha tenido un par de partidos medio decentes, pero la verdad que no está destacando nada está jugando regular desde que ha vuelto, entonces ESPN sospecha que bueno, probablemente no se presente Bronny al próximo año y se presenta recién en 2025 al draft, cosa que podría llegar a tener algún sentido y sería lógico pero a LeBron no le gustó esta suposición digamos, no le gustó que ESPN pensara eso, y pone lo siguiente LeBron, lo pone, voy a tratar de traducir medio dentro de lo que pueda dice, por favor pueden dejar ustedes que el chico sea un chico y que disfrute el básquetbol colegial el resultado es lo que va a hacer su trabajo, finalmente no lo que ustedes digan algo así, lo que ustedes digan no define nada, los mock draft no sirven para nada, algo así dice LeBron él trabaja y eso no no se da por hecho y para todos los otros chicos que también han estado trabajando esos mock draft tampoco no importan para nada dice LeBron, ni sirven para nada se los prometo lo único que importa es el trabajo y dejen hablar a la gente que realmente sabe de baloncesto o algo así dice LeBron, no, de básquetbol en este caso dejen hablar a la gente de verdad de básquetbol algo así dice LeBron que evidentemente no le gustó nada eso de ESPN a ver, la verdad los mock draft están hechos en general por especialistas es la realidad y aunque los los especialistas entre comillas sepan más sepan más porque seguro que alguno me va a decir bueno, pero a veces le erran sí, a veces le erran evidentemente que a veces le erran pero le erran para todos evidentemente me parece que flaco favor le hace LeBron a su propio hijo actuando de esta manera LeBron lo ama su hijo lo adora evidentemente que lo quiere proteger y lo quiere cuidar y quiere que lo quiere defender en cierto sentido no está haciendo un bien haciendo esto LeBron la verdad no me parece que esté haciendo bien a mí me parece correctísimo que ESPN trate a Bronny James como si fuera un jugador más y si Bronny James está jugando mal que lo saquen del mock draft y ya está listo no hay problema y no debería ser un problema ese o sí digo yo el mock draft es una especie de ranking de los 60 mejores jugadores del básquetbol colegial para llegar a la NBA el próximo año si Bronny no está entre esos 60 jugadores cuál es el problema que hay que ponerlo igual porque es el hijo de LeBron no hay que ponerlo no hay que tomarlo en cuenta no hay que comentar nada al respecto o sea cuál es el tema hay que obviar totalmente hay que dejar de mencionar su nombre no lo sé realmente no lo sé pero ESPN lo que hace es tratarlo como un jugador más y como Bronny ha jugado mal dice ESPN Bronny un jugador que se lo esperaba que estuviera para este draft y finalmente probablemente no esté porque está jugando mal ya está no me parece ni respetuoso ni mal ni nada por el estilo es la realidad simplemente de lo que está pasando es simplemente la realidad de lo que está pasando si pasara lo mismo qué sé yo no sé con Busellis se diría también o sea no pasa nada Busellis de hecho estaba pronosticado para ser pick número uno del draft y ahora lo ha bajado unos cuantos puestos porque está jugando más o menos y ya está no pasa nada si está jugando más o menos está jugando más o menos capaz que en algún momento empieza a jugar mejor peor lo que sea ya se verá pero es lo que hay y es el MoGDAF y es ese trabajo digamos periodístico de especialistas del draft me parece rara la situación de LeBron y reitero flaco favor le hace al hijo actuando de esta manera o sea que deje que el hijo haga su carrera como le parezca porque salía a defenderlo así de esta forma la verdad que me parece un poco insólito y por otra parte otra de las cuestiones de LeBron también por la que explotó en el día de ayer fueron los tiros libres me parece bien curioso la verdad lo que dice dice LeBron se quejaron del arbitraje Lakers ayer es insólito dice LeBron sobre la falta de decisiones esta noche dice muchos entrenadores muchos equipos dicen que lo único que hace Lakers es llegar a la línea de tiros libres esa es la narrativa que existe quiero decir tenemos atacantes eso es lo que hacemos no estamos lanzando 40 o 50 triples por juego no somos ese equipo el ZUG y ese LeBron es parcialmente cierto la verdad es parcialmente cierto Lakers es un equipo que tira pocos tiros libres la verdad pero esto no quita que igualmente hay números muy raros de parte de Lakers también se quejó el entrenador Derby Ham también se quejó del arbitraje dice no soy uno de los que usan a los árbitros como excusa pero procedo a usar los árbitros como excusa pero cada vez es más difícil debido a la inconsistencia si es cierto eso hay mucha inconsistencia no siempre en contra de Lakers evidentemente dice veo que nuestros muchachos tienen el mismo contacto con ellos que supuestamente estamos cometiendo y no hacen sonar el silbato dice Derby Ham me parece raro la verdad me parece triste realmente o sea no podés perder un partido sin estar quejándote del arbitraje cuando sos claramente favorecido día sí día también porque después uno ve estos números por ejemplo miren ustedes lo que es el diferencial de Lakers respecto a los tiros libres en las últimas dos temporadas Lakers ha tirado 792 tiros libres más que sus rivales en las últimas dos temporadas en las últimas dos temporadas y el segundo es Knicks fíjense ustedes más 321 más del doble del que va segundo y la brecha entre los Knicks y el equipo 28 en la NBA es más grande que la que tiene Lakers respecto a Knicks o sea así de fuerte y así de insólito ha sido el arbitraje a favor claramente a favor de Lakers estas últimas dos temporadas entonces porque en un partido no tiraste tantos libres como a vos te pareció te vas a quejar del arbitraje y vas a llorar arbitraje bueno ahora estarás sintiendo seguramente lo que sientan los otros 29 equipos cuando vos tirás más 792 tiros libres respecto a tus rivales es un montón es un disparate entonces reitero me parece surrealista la queja sinceramente me parece surrealista que podemos hablar medio en particular pasa que no puede ser que cada vez que vos no tires más libres que al rival te quejes y cuando tirás 20 tiros más que al rival ah bueno porque nosotros tiramos mucho mucho cerca del aro me parece insólito completamente es cierto lo que dice Lebron que Lakers tira un montón de tiros cerca del aro y tira poco triple eso es real eso es real que ayer igualmente no porque ayer Lakers tiró 35 triples y Phoenix tiró 40 o sea no hubo mucha diferencia tiraron más o menos lo mismo pero sí que es cierto que en general que en general Lakers tira más cerquita del aro y poco triple ahora hay que decirlo todo también Lakers tira 31 triples por partido hay otro montón de equipos que tira 31 triples por partido Detroit es uno Orlando es otro Houston es otro ninguno de esos equipos tira 792 libre más que los rivales entonces me parece muy curioso realmente este diferencial y me parece muy curioso que Lakers se queje reitero pareciera que cuando en algún partido le cobran medio parejo es que lo están robando y no puede ser así no puede ser tanto llanto no puede ser tanto llanto no puede ser es un poquito molesto la verdad porque todos los partidos son lo mismo cada vez que Lakers pierde es un tema el arbitraje cada vez cada vez y es insoportable se vuelve un punto que es insoportable realmente paren un poquito de llorar porque no están para llorar o sea 792 libres más que los rivales están tirando su tema dos años 792 que va a llorar que está llorando no entiendo pero bueno cosas que pasan cosas que pasan y Lakers se queja muy habitualmente día a día también cuando pierde cuando ganan y tiran 25 libres más que los rivales ahí nada todos calladitos todos tranquilitos es porque no tiramos triples por otra parte por otra parte quien no se queja nunca y funciona a las mil maravillas y la está rompiendo absolutamente toda es Jokic que desde el juego del All Star digamos desde el break del All Star ha tirado increíble y ha hecho unos números infartantes realmente 32 puntos 16 rebotes 16 asistencias 29 puntos 15 rebotes 14 asistencias 21 puntos 19 rebotes 15 asistencias esos son los últimos 3 partidos de Jokic Jokic tiene digamos estos últimos 3 partidos de manera histórica en la NBA es el primer partido es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 14 14 y bueno 20 y pico puntos en 3 partidos seguidos una barbaridad realmente no es algo que se ve muy a menudo pero Jokic ya está haciendo historia sigue haciendo historia es impresionante es una máquina de meter triples dobles triples dobles que además se transforman en victorias del equipo la verdad que es una locura realmente una locura la verdad no lo ha podido parar prácticamente nadie a lo largo de la temporada y el equipo va cada vez mejor y Jokic está cada vez mejor claramente más candidato al MVP por otra parte creo yo están jugando muy bien otros jugadores la verdad que Shaila rompe toda Giannis, Luka, Tatum lo que ustedes quieran pero esto de Jokic es realmente una locura total y absoluta por otra parte también histórico lo de Holmgren lo de Holmgren es espectacular también ha tenido una temporada magnífica realmente creo que se ha visto un poquito opacada quizás por Víctor Wayne Mayama puede ser pero la verdad que lo de Holmgren ha sido maravilloso Rookies con más de 100 triples y más de 100 tapas en una temporada en la historia de la NBA Chet Holmgren punto no hay más no hay otro es histórico es impresionante o sea se dice pronto pero es impresionante esta era nueva de los medio unicornios entre comillas tiene a Holmgren como un exponente brutal y realmente hace de todo Holmgren es un espectáculo de jugador defiende increíble ataca increíble mete tapas mete triples hace absolutamente todo y es una pieza fundamental de estos que van punteros en el oeste junto con el equipo de Minnesota Timberwolves la verdad que lo de Holmgren ha sido demencial esta temporada también por otra parte como les decía Holmgren está siendo medio opacado quizás por Wayne Mayama que también es una locura de jugador y este dato es alucinante miren ustedes esto en febrero o sea en febrero en todo el mes de febrero Victor Wayne Mayama tiene 38 tapas 38 bloqueos como quieran llamarlo Wayne Mayama solo tiene 38 Detroit Pistons como equipo en general 37 36 para Clippers 36 para Chicago Bulls 35 para Sacramento 30 para Blazer por ejemplo o sea tiene Wayne Mayama más tapas él solo que como 5 o 6 equipos es una locura es demencial esto también es alucinante pero si así de bueno es Victor claramente así de bueno es claramente así de bueno es es una locura este jugador este chico va a ser ya no sé si uno le pone en un top digamos a Victor a día de hoy no sé qué top será pero ya este chico el año que viene va a ser top 15 de la NBA tranquilamente porque es una locura lo que está jugando y cada mes que pasa juega mejor que el anterior es una barbaridad realmente ojalá que los antonios sepan desarrollarlo y acompañarlo de buena manera porque jugador es de sobra a decir verdad por otra parte ya que estamos hablando un poquito de este tipo de de situaciones y medio récord este no es un récord de los lindos este evidentemente que no es un récord de los lindos pero bueno ya que estamos hablando de Wemba Yama de los Spurs hilamos una cosa con la otra más derrotas esta temporada cuando el equipo iba ganando por 15 o más puntos 7 tiene San Antonio y 7 tiene Warriors también fíjense ustedes como para poner situación porque ayer otra vez Warriors otra vez Warriors volvió a perder un partido en el que iba 15 puntos arriba otra vez Warriors volvió a perder un partido en el que iba 15 puntos es una locura realmente lo de Warriors esta temporada varios partidos de esa índole 7 veces son los dos equipos que más han dejado ir ventaja de 15 puntos o más 7 veces cada uno tanto San Antonio como el equipo de Golden State Warriors por la de ayer evidentemente no hizo el mejor de los partidos y la verdad que se lleva otra derrota para cortar esa buena racha con la que venían hablando un poquito de esto le preguntaron a Kerr porque bueno Steph ayer no tuvo el mejor de los partidos y le preguntaron justamente por Steph que le pasaba como lo vio etc y dice Kerr en este caso bueno Steph se ve un poquito cansado dice todo esto es parte de la temporada estos tramos suceden y él se recuperará capaz que tenemos que darle algún juego de descanso para ayudarlo y lo haremos si hay que hacerlo lo haremos dice Steve Kerr bueno la verdad es que es curioso lo que comenta porque además poquito rato después porque fue toda la misma conferencia de prensa después obviamente lo entrevistaron a Steph también y le preguntaron te sentís cansado estás cansado estás fatigado y Steph dice no y a lo que el periodista le repregunta no quieres descansar en los próximos juegos porque se sentís cansado capaz o algo y dice no 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 el estándar que te pones cuando no lo cumples surgen preguntas estás cansado qué pasa pero no dice él mismo que no se siente cansado en este caso Steph y se hace cargo el mal partido como mal partido en sí yo la verdad que a Steph tampoco es que lo haya visto cansado o al menos a mí eso no me pareció evidentemente Kerr debe saber mejor que yo porque lo ve en el día a día y está ahí con él pero a mí no me pareció que estuviera cansado Steph lo que me pareció que pasó ayer con Warriors es que Steph tuvo un mal partido y punto es la realidad o sea tuvo un mal partido y ya está Steph ha jugado muy bien casi toda la temporada la verdad pero ha tenido partido malo como tienen todos todos los jugadores algún partido tiene malo y más un Steph que tiene ya como 35 no sé si cumple 36 ya o cumple por ahora 35 o 36 años es evidente que algún partido malo va a tener es evidente que algún partido malo 2x3 cualquiera puede tener todos tienen todos los jugadores tienen Lebron los tiene incluso Jockey a veces los tiene o Shai incluso los tiene o Luka los tiene cualquiera los tiene y ayer Steph tuvo un partido malo y ya está no pasa nada no hay ningún problema realmente tiene todo el derecho del mundo el problema de Warriors es que cuando Steph juega mal se enciendan las alarmas porque el equipo no gana o sea casi nunca es muy raro que Steph juegue mal y el equipo gane no se da habitualmente eso y todo lo contrario se da casi siempre lo contrario que Steph juega mal y el equipo pierde o sea si el equipo no no lo acompaña y esa es una realidad y ayer fue más o menos de esa manera porque la verdad que el equipo cuando cuando tuvo que dar un pasito adelante no lo dio y la verdad que no saben responder igualmente hay que decir que contra Denver puedes perder de todas formas es evidente que contra Denver es un rival medio perdible y si en este caso Steph no está al mejor nivel se complica un poquito la cosa Denver lo defendió muy bien a Steph lo defendió con mucha gente además porque lo doble marcó de a ratos y lo hizo bastante bien pero bueno cosas que pasan reitero no creo que esté cansado él no quiere descansar tampoco pero veremos capaz que se viene algún partido en el que descanse Steph no sería tan raro no sería tan curioso ver algún partido en el que Steph por ahí no esté o lo que sea ahora se viene un calendario medio el calendario matita de rivales es fácil para Warriors pero no olviden ustedes que todavía le queda algún partido descolgado de los partidos aquellos que le suspendieron la otra vez por lo que puede llegar a tener un calendario por ahí reitero medio fácil en rivales pero con mucho partido en poco tiempo capaz que alguno de esos partidos Steph lo descansa no se sorprendan si es así pero bueno veremos qué sucede de aquí en más por otra parte buena noticia para Warriors vuelve Chris Paul esta es una gran noticia para Warriors realmente Chris Paul ha estado fuera desde el 5 de enero debido a una fractura a la mano bueno vuelve Chris Paul en este caso importantísimo para hacerse cargo de la segunda unidad de este equipo que de a ratos le ha costado de a ratos no la verdad de a ratos lo ha hecho bien pero de a ratos también el equipo le ha costado un poquito Chris Paul es un jugador que obviamente es muy es muy viable para para hacer las veces de de orquestador de la segunda unidad justamente cuando jugó además de la temporada Chris Paul lo hizo de buena manera la verdad que venía jugando bien Chris Paul así que es una buena reincorporación para el equipo evidentemente habrá que ver cómo vuelve habrá que ver cómo hace car con las rotaciones porque tiene mucha gente también eh hay que decirlo todo que se le arma un mini problemita también a car un problemita de los lindos porque siempre es preferible tener mucho a no tener pero claro Chris Paul Klay Thompson Moses Mody se va a caer porque lo comentaba ayer Kerr mismo Moses Mody no está jugando qué pasó y bueno hay otros jugadores que están jugando más y se complica un poco pero entre Steph Ponciem que son los titulares después Klay y Gary Payton segundo y después tenés como digamos a Moses Mody tenés a Lester que está jugando últimamente también y ahora se suma a Chris Paul no sé bien cómo va a repartir todos esos minutos pero bueno el equipo evidentemente que tiene de sobra allí como cartas como para meter en cancha veremos a ver qué tal le va en estas próximas semanas por otra parte saliendo un poquito triple doble y también está jugando muy bien Domantas Sabonis Domantas Sabonis se ha convertido en el sexto jugador de la NBA en toda la historia en registrar por lo menos 20 triple dobles en una sola temporada y a ver todavía faltan 20 y pico partidos o sea puede seguir mejorando y puede seguir sumando más partidos de esta índole y seguramente lo sumará seguramente lo sumará veremos qué sucede pero seguramente va a seguir sumando y dice es un honor top 11 en triple doble de todos los tiempos esos nombres probablemente sean miembros salón de la fama miembros salón de la fama definitivamente es un honor ser mencionado junto a esos muchachos simplemente trato de jugar el juego de la manera correcta seguramente que Sabonis va a ser parte del salón de la fama también porque con estos números que está metiendo tiene una carrera muy larga por delante todavía seguramente termine siendo algo de eso ¿no? este año creo yo que le robaron la ida al Olsar también la verdad pero está jugando increíble lo de Sabonis es espectacular realmente de lo mejor que tiene el equipo de Sacramento con todo el respeto a Dieron Fox pero para mí Sabonis ha sido la figura de la temporada de Sacramento hasta el momento muy muy regular además juega siempre o casi siempre muy bien Sabonis la verdad que lo ha hecho de manera fantástica y va para récord va para récord no va a alcanzar a Westbrook seguro que no va a alcanzar a Westbrook aquella temporada 2017 fue 16-17 creo que fue aquella temporada que metió como 40 y pico triple doble una barbaridad también no va a alcanzar eso pero sí que es cierto que puede escalar algunos puestitos más y ser uno de los mejores anotadores de triple dobles en una temporada de la NBA porque es una locura de lo que ha hecho pero de otra parte Clippers bueno ha tenido a sus principales figuras durante casi toda la temporada de este año y la verdad es que bueno es un poco sorprendente porque no lo habían tenido últimamente le preguntaron a Kawai respecto a esto mismo ¿no? ¿qué pasó este año? ¿qué pasó este año para que estuviera tan disponible tantos juegos? a lo que dice Kawai bueno no me rompí el ligamento cruzado anterior y tampoco me rompí el menisco básicamente eso es lo que pasa esta temporada y bueno un poco sí a ver la verdad que Kawai pobre Kawai ¿no? ha tenido muchas lecciones de las feas de las malas es cierto que no es un jugador que se lesione mucho de cositas tontas digamos no es ese típico jugador que se pierde tres partidos no sé Brad Deville por ejemplo por decir algo ¿no? Brad Deville se pierde diez partidos vuelve juega cinco o seis se pierde diez más vuelve juega cinco o seis se pierde seis vuelve juega diez quince se pierde otra vez Kawai no o sea Kawai cuando se rompe es pa bueno o sea se rompe y se pierde un año entero no tiene no tiene grises y es cierto que realmente este año ha estado bien ha tenido esa suerte no se ha roto nada ha estado bien ha estado sano y la verdad es que es que ha podido jugar ha podido jugar y ha demostrado de lo que es capaz cuando está sano es un jugador obviamente maravilloso y lo ha demostrado ojalá que lo pueda seguir demostrando y que pueda seguir sano es lo que todos queremos evidentemente por otra parte estuvo hablando Mazula respecto en este caso al equipo de de Boston Celtics y al Manchester City también y a Guardiola porque Mazula estuvo con Guardiola estuvo entrenando por allí estuvo viendo entrenamiento estuvo charlando un poquito dice estudio un montón al Manchester City estudio mucho a Pep dice creo que es el mejor entrenador del mundo de cualquier nivel en cualquier deporte ha tenido una gran influencia en mí dice Mazula que bueno me parece bien siempre está bueno y siempre suma evidentemente estar ahí con Guardiola escuchándolo hablando un poquito restar evidentemente que no va a restar por supuesto que no siempre es muy clave es Guardiola uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol por supuesto entonces para Mazula una gran experiencia y la verdad es que lo está estudiando mucho veremos a ver si esto repercute después en Boston Celtics cuando llegan los playoffs todo eso a ver qué tal a ver el aprendizaje en este caso que Pep le haya dado pero bueno reitero siempre está bueno aprender evidentemente y siempre está bueno aprender también de salud mental y Ricky Rubio creo que es una persona muy idónea para hacer comprender a la gente qué es lo que está sucediendo qué es lo que pasa y cómo afrontar este tipo de cuestiones Ricky la verdad me saco el sombrero porque lo ha hablado de manera muy madura él y The Robs han sido dos jugadores que han salido y han dado la cara ante este tipo de cuestiones y lo hablan de gran manera como para realmente hacer entender a la gente a los deportistas en general lo que pasa en este caso Ricky Rubio dice Ricky bueno el jugador se comió a la persona no sabía quién era yo fue un momento difícil para mí tenía miedo dice eres capaz de manejar tus miedos restar la importancia pero la vida está llena de grises pero me he salvado y ahora estoy tranquilo estoy orgulloso hoy mismo le doy al baloncesto una nueva oportunidad dice Ricky Rubio que obviamente va a jugar para el Barcelona y va a jugar para la selección española de hecho ya jugó el otro día para la selección un poquito la verdad es que ojalá que le vaya muy bien por supuesto uno le desea toda la felicidad del mundo y ojalá que la rompa toda a Ricky que es obviamente un jugadorazo por otra parte metiéndonos un poquito en los partidos de esta noche bueno Miami Heat ha descartado a Taylor Hero Etero Rozier para el partido de la noche de hoy en Sacramento y por otra parte Jimmy Butler y Nicola Jovic tampoco estarán por sanción ustedes saben que la NBA lo suspendió por esa trifulga desde el otro día en el partido entre Miami y el equipo de Pelicans que también Alvarado ahí va Pelicans Miami Pelicans la verdad es que bueno tendrá un equipo totalmente alternativo Miami la noche de hoy no está Tyler Hero no está Rozier no está tampoco Butler no está Jovic o sea falta un lote de gente no sé cómo va a ser pero además yo va a tener que hacer absolutamente todo y después al resto veremos a ver qué tal se le da pero la verdad tiene todo porque además juega contra Sacramento que es un rival difícil y todo Sacramento tiene todo para llevarse el partido esta noche ya que estamos vamos a dar un leve repasito un leve repasito de lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a lesiones todo esto Nesmith por ejemplo no juega hoy Jalen Smith cuestionable McCullum ha practicado últimamente importante para que vuelva digamos al equipo de New Orleans que el otro día se perdió el partido Coulibaly bueno no va a jugar mañana salió lesionado en el día de ayer Abdiha cuestionable para el día de mañana en Washington también Washington juega contra Warriors que Warriors tendrá a Chris Paul no está en el reporte de lesionados George Green está listado como probable para mañana lo que le decía rociarte al ejero todos afuera Giannis probable para mañana también Gobert practicó en el día de hoy importante porque ayer no jugó para Minnesota Don City listado como probable para mañana Banchero cuestionable para mañana Derek Lively probable para mañana también probable es que va a jugar casi seguro cuestionable bueno no sabemos habrá que ver qué pasa Zion Williamson cuestionable también en este caso Alex Lenn va a jugar en el día de hoy importante para el equipo de Sacramento McCollum está cuestionable ahora para el día de mañana McCollum veremos si juega o no pero bueno estuvo practicando eso es importante obviamente Isaiah Lieber se va a perder todo el resto de la temporada esto es importantísimo también para el equipo en este caso de Washington ustedes recuerdan que Isaiah Lieber llegó a Washington en aquel traspaso que mandó a Galinari si mal no recuerdo y no me acuerdo ya a esta altura que más fue un traspaso de los peores de los más falopas de la temporada bueno Marvin Bagley llegó también al equipo de Washington y después no me acuerdo quién más llegó a Detroit en este caso pero bueno Lieber no va a jugar lo que queda de temporada temporada para el olvido Lieber la verdad vivió lesionado toda la temporada Jared Smith va a jugar finalmente la noche de hoy Gobert cuestionable el que no va a jugar es la Melo Ball en el día de mañana no juega la Melo Ball para el equipo de Hornets hasta han sido las noticias más o menos en materia de elecciones a ver si hay alguna nueva en este caso bueno las alineaciones ya para hoy no se sabe si juega vencimos en el día de hoy y eso es todo básicamente para los cuatro partidos que tendremos en la jornada de hoy a primerísima hora Toronto visita al equipo de Indiana Pacers las últimas cartas que se juega a Toronto la verdad como para meterse a play-in Indiana partido especial como para seguir en buena posición como está lo mismo para Knicks contra Detroit Knicks claramente favorito más allá de las bajas y todo ideal como para que Knicks gane y siga ganando y se ponga bueno de buena manera digamos Brooklyn por otra parte contra Grisleys otra es de la azul también situación parecida a la de Toronto de las últimas balas que se juega Brooklyn en este caso tiene que ganar sí o sí para intentar pelear el décimo lugar y a última hora justamente Miami con muchas bajas juega contra el equipo de Sacramento la verdad de las peores jornadas de la temporada si no alguna NBA un horror la jornada de hoy sinceramente no hay ni un partido medio bueno veremos a ver qué fuerza le hace Miami Sacramento pero a priori este era el mejor partido que había hoy pero con todas las bajas que tiene Miami la verdad que hasta está difícil de vislumbrar un buen partido de cara a lo que se viene así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau